Es el 2021 que estamos con chuches, los mejores raspados de todo México. Ahí está mi raza. Saludos. ¿Desde cuándo los vendes los raspados? Un mes. ¿Cuál mes? Sí, sí. Está ropa en Michoacán. Y ahora viene lo mero bueno, la miel. Vean muchachos, anímense por aquí. Benito Cadales, ¿verdad? Y Vicente Guerrero. En la jaramillo. ¿Me vas a poner agüita, chuche? Si quieres, sí. Sí, poquita agüita. Ok. Por ahí están las cucharas. Hay una abeja para que se las saquen. Ahí está bien. Vamos a probarla un poquito para ver que están raspados. Muchachos, veanlos, veanlos, veanlos. Ahí está lo mero bueno. Ay, vean qué chulados, señores. Así mero, sin miedo, chuche. Ahí está, ahí está. Ven lo que provoca. Ven lo que provoca, a ver. Aquí estoy, muchachos. Aquí estamos. Quiero ir en agua para traer. Raspados chuches. Raspados chuche. Benito Cadales y Vicente Guerrero. Esta es la Vicente Guerrero. Y esta es la, digo, esta es la Vicente Guerrero. Rubén Jaramillo, Europa, en Michoacán. Así mero, chuche. Ahí va lo mero bueno. Ay. Su respectivo piquín. Así, señor. Así mero. Sí, poquito más. ¿Cómo es, muchachos? Se nos salen dientes nuevos. Sí. Sí, raspados chuche. Ay, lo mero bueno. Ajá, ajá. Échame aquí chuche también. Europa, en Michoacán, los mejores raspados chuche. Ahí está. Sí, señor. Así, mamita. Ahí va. A ver. Sí. Me van a probar. Échame, échame. No. Es este. Es que tiene más agua. ¿Es este el mío? No. Es este láipe. Tue la pequeña. Usted baliza. Uerer muy piso. Quapá. 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 ¡Gracias!